Vamos a cambiar esta goma que está hecha a bolsa, una Blue Fight JP02. Acá tenemos todos los elementos y ahí vamos a despegar la goma que está detonada y vamos a poner para empezar este año una super goma ofensiva como la Blue Fight de Tonic JP02. Le ponemos el pegamento en toda la goma, bien bien repartidito, también en la paleta. Lo dejamos secar 10 minutos y tratamos de pegarlo bien parejito, que no quede ningún globo. Le pasamos el brazo para que quede bien, 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 bien pegadito, sacamos los globitos y recortamos bien, 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 bien parejito con la tijera, cortadito, cortadito y nos queda cambiada la goma para empezar el 2023 con todo. Gracias. 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 Gracias.